Hola que tal estimado, en este video te voy a explicar lo que es la creación de usuarios, la creación de cuentas para tus clientes en este caso viene tu cliente y tu le creas su usuario y su contraseña para que ingrese a su plataforma y visualice su vehículo en este caso me voy a esta sección de ajustes, aquí en usuarios, yo voy a crear el usuario a mi cliente aquí en añadir, añado al usuario y le pregunto a mi cliente como se llama y mi cliente me va a decir que se llama un ejemplo norma y su contraseña, bueno su usuario le vamos a poner norma y la contraseña le voy a poner un 2, 3, 4 esto es personalizado al gusto de usted, de ti como administrador de la plataforma aquí ponemos el nombre del cliente, el apellido, la compañía, el número de teléfono del cliente aquí no hacemos nada, no hacemos nada, tampoco aquí aquí ponemos el correo, tu cliente te dice que su correo es norma.gmail.com perfecto, aquí activamos las notificaciones que le lleguen al correo a la persona y le ponemos guardar automáticamente en lo que es aquí en esta opción se te va a crear el usuario que has creado solo hay que esperar un momento y aquí tenemos en este caso tal cual sale, le dejamos y aquí simplemente le ponemos guardar cerramos, ya está creado el usuario, verificamos y está creado cerramos sesión y verificamos si está creada la cuenta aquí está norma, 1, 2, 3, 4, ingresamos y estamos en la cuenta de norma volvemos otra vez, ingresamos por ejemplo a nuestra cuenta administradora y lo que vamos a hacer es proceder a compartir un vehículo a norma ¿por qué? porque el usuario, nuestro cliente le hemos creado la cuenta más no le hemos compartido el vehículo al cliente en este caso vamos a hacer el otro video en donde te voy a enseñar a lo que es crear el vehículo y compartirlo a la cuenta del cliente eso es todo este video queda para que tú vayas teniendo un poco más de práctica y uno tras otro usuario que vayas creando ya vayas teniendo un poco más de solvencia en este tipo de cosas семinking fecha yo yo